La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, brindaba la pasada tarde en la inauguración de Iberwain 2010 por la promoción de los caldos de España, Portugal y América Hispana en este encuentro que se celebra por primera vez en la capital del Pisuerga. En la Feria de Valladolid se dan cita más de 3.200 profesionales nacionales y 108 importadores de 27 países, donde están representados 71 expositores que darán a conocer la amplia variedad y calidad de los caldos de nuestra comunidad. La responsable regional de Agricultura y Ganadería manifestó que la promoción de vinos de Castilla y León en el exterior contará en 2010 y 2011 con cerca de 11,7 millones de euros, destinados a más de un centenar de programas por todo el mundo. Creo que la posición es inmejorable para seguir ganando cotas de mercado en el exterior y esta feria es una oportunidad de negocio única, la primera vez que se celebra en nuestra comunidad autónoma y el comienzo de una feria monográfica, una feria querida por nosotros, una feria para el vino, puesto que somos productores de vino de calidad y estamos en la mejor de las posiciones para desarrollar en el futuro una feria que hoy comienza y que tiene que ser una expectativa de mercado muy importante para los bodegueros de la comunidad. La feria Iberwine en su vertiente primaveral en Valladolid apuesta por un sector vitivinícola ligado a las nuevas tecnologías y el medio ambiente, sobre todo en este momento de crisis, en el que el mercado obliga aún más a innovar y a diferenciarse. Así, además de las últimas novedades en el sector, como el caldo sin alcohol lanzado por Matarrón, combinable en atractivos cócteles, Iberwine también celebra actividades paralelas como talleres, conferencias y presentaciones como la elaboración de toneles. Es una oportunidad para todas las bodegas. Las grandes bodegas que ya tienen buenos niveles de exportación quieren exportar más y las pequeñas bodegas que tienen dificultades para salir solas tienen un buen lugar, un buen sitio para contactar con los importadores y hacerlo en nuestro territorio y a partir de ahí saltar a los países en los que consigan cerrar negocio. Entiendo que es una buena oportunidad para todas las bodegas en proporción cada una de su nivel y de su volumen de gestión y del mercado con el que en este momento cuente. Además, durante la jornada de hoy arrancan las precatas de los Premios Manojo 2010 organizados por Urcacil, un concurso al que se han presentado 528 vinos. Un comité de cata formado por 50 expertos en análisis sensorial y dirigido por el presidente de los sumilleres de España, Pablo Martín, seleccionará los 64 caldos que pasarán a la final que tendrá lugar en Tordesillas el día 10 de junio. La entrega de los 27 ganadores que se alzarán con los prestigiosos Premios Manojo en su decimotercera edición, se entregarán al día siguiente en las casas del Tratado de esta Villa Vallisoletana.